¡Hola, hola chavos! ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarme en un nuevo gameplay del videojuego Blur Y en esta ocasión vamos a continuar con la campaña Porque realmente es una campaña esta de Blur Entonces vamos a continuar Antes lo estaba jugando nada más de a un gameplay Bueno, metía dos gameplays después Pero ahorita le voy a hacer una mecánica un poquito diferente, ¿no? Como pueden ver, tengo ya todas las lucecitas, digamos, hasta las que he pasado últimamente Todas en experto, las tengo Esta también la pasé, Cities Likers Y en mi gameplay anterior, pues bueno, completé este grupo que se llama Favorito de los Fans Me enfrenté a Reimer aquí en un 1 vs 1 Y bueno, lo derroté como pudieron ver Ahora toca el turno del nuevo grupo que se llama Crash Burn Que es este, siniestro total, así está en español Y bueno, aquí como pueden ver ya se ve la carrera, digamos, ya completada Pero bueno, ahorita les voy a explicar, ¿no? En esta primera partida que es de destrucción voy a jugar con este auto que es la X5 XDrive 481 M Sport Un BMW, bueno, digamos una camioneta BMW Está muy largote su nombre Pero bueno, voy a jugar en esta pista que se llama Los Ángeles Downtown Ya la había jugado anteriormente, no recuerdo en qué gameplay Pero bueno, es de destrucción De destrucción es nada más ir tomando potenciadores morados Los de proyectil Y este, ir apuntando con, bueno, ir atinándole con esos a los autos que van saliendo frente a mí, ¿no? Que ya hay más, más este, variedad de autos Ahorita está, los autos verdes me dan creo que dos puntos Los amarillos me dan un poquito más de puntos, creo que cinco Y los rojos me dan diez puntos Así que tengo que destruirlos todos y completar lo más que pueda Y bueno, como pudieron ver el, el, digamos, el gameplay ya estaba completado La partida, digamos, ya estaba completa en, en, antes de que entrara aquí Y eso es porque el video obviamente está editado Porque lo estoy pasando ahorita en dificultad, difícil todo Eso ya lo había dicho desde un par de gameplays anteriores Que le iba a pasar todo en difícil Y este, y vaya, sí que está difícil, ¿eh? Esta partida, estas dos partidas precisamente de destrucción Que, que son aquí del grupo de, de, este, de Crash Burn De Siniestros Total Vaya, me han costado muchísimo, ¿eh? La verdad, me costaron bastante Y es que la cantidad de puntos que ya pide ya son, uff, enormes Creo que ahorita para completar esta tengo que hacer 160 puntos Y como les digo, los autos verdes me dan dos puntos Los amarillos tres y los rojos este, como este que va al ladito de mí Me dan diez puntos Así que tengo que destruir lo más posible También hacer cadenas de destrucción O sea que con un potenciador Le dispare a un auto que va más enfrente Y con su propio potenciador Esto que acaba de pasar Con su propio potenciador que destruya los autos que van detrás de él Así que con eso me da más cadenas de puntos Y obviamente puedo, este, completar el objetivo más rápido, ¿no? Y les digo, ya está completado Porque el primero lo jugué Y vaya, me costó muchísimo, muchísimo De por sí que atinar con estos potenciadores de proyectil Cuesta mucho, pues vaya, más con la cantidad de puntos que me pedía, ¿no? Y es que estas pistas también no ayudan mucho Esta pista tiene muchas curvas Y obviamente en curvas pues cuesta mucho más atinarles Y el tiempo se acaba, ¿no? Obviamente el tiempo se está acabando Cada que destruyo automóviles Bueno, me dan un poco más de tiempo también Y con eso puedo completar mi objetivo, ¿no? Pero vaya, sí me costó horrores Horrores, en serio me costó Me costó bastante esta partida de destrucción Estas dos partidas Porque voy a jugar ahorita tres Las primeras dos, esta y la siguiente Son de destrucción Y bueno, ya la última es una carrera, ¿no? Que vaya, las carreras Las completo a la primera en dificultad difícil O sea, ya se me hacen muy fáciles Pero estas de destrucción Sí me costaron muchísimo, muchísimo Aquí como pueden ver Ando rayando entre los últimos 10 segundos De tiempo que me sobran Y vaya, todavía me faltan muchos puntajes, ¿no? Voy 134 Y son 160 el objetivo Y vaya, sí me costó horrores, la verdad Vaya, ya me estaba desesperando Yo pensaba ya pasarla normal Vean aquí ya los 9 segundos Y vaya, lograba destruirme otro Y uff, me salvaba por poquito Aquí es donde completo mi puntaje Con este carrito de color rojo Y bueno, haciendo una cadena de destrucción Vean, le disparo uno Le disparo dos al rojito Y a este lo destruyo Y vean, vas, a los tres Me los llevé con cadena de destrucción Y vaya, eso me dio mis puntos Que me hacían falta completar, ¿no? Se vio sencilla la carrera Se vio rapidita, pero vaya En serio, en serio Les juro que me costó horrores Completarla, muchísimo me costó Bueno, aquí ya mi última destrucción Y ahí está, superado Ahora sí, las 5 lucecitas Las tengo de primer lugar Y vaya, les digo Me costó bastante Esta destrucción Vaya, así estuvo muy, muy difícil Vean, ni siquiera completé Los otros dos objetivos Pasar por los portales Y el objetivo de fans Me quedé muy por debajo Y vaya Me costó muchísimo, ¿eh? Me costó mucho, mucho La verdad Pero bueno Al fin que me salió el video Bueno, pues aquí, aquí está Es este que les traigo Les digo, ya está grabado obviamente Porque no les iba a grabar 15 partidas que perdí, ¿verdad? Así que nada más les traigo La que salió buena Y bueno, ahí está Logré desbloquear Otros dos cochecitos Y bueno Les digo Me costó muchísimo De este grupo Crash Burn Es más este Destrucción Como pueden ver Ahí está Destrucción La que sigue abajo También es destrucción Después una carrera Y vaya Es mucha destrucción En este grupo Y mucha, mucha destrucción Para esta otra pista Me llevé este carrito Que es una Ford 100 Terreno Una camioneta Medio antigüona Se ve antigüona Y bueno Con este logré pasar Esta segunda partida De destrucción Que de igual manera Me costó mucho Y vean aquí Nada más el objetivo Son 180 puntos O sea Son más puntos Que la anterior Destruir más autos Y aparte Esta pista También tiene muchas curvas No perdona Aquí las de destrucción No son buenas aquí Porque Vaya Hay que tener Mucho, mucho tino Aquí vean En adentro Al primerito En adentro Creo que al segundo No, nada más le pegué Al rojito de allá Pero vaya En serio Que me costaron Muchísimo pasarlas En dificultad difícil Esta sí Fue mi terror Vean aquí Con todas estas curvas Vaya Pues cuesta atinarle Vean ahí Me hice una cadenita Buena Que me dio todavía Más puntos Vaya A veces no llegaba Ni hasta aquí Cuando ya se me había Acabado mi tiempo En serio Nada más empezaba Y aquí Yo creo por este lugar Ya estaba acabando Mi tiempo Y vaya Muy, muy difícil Vean aquí Como me derrapo Y todo Pero bueno Al menos así Logré conectar otro golpe Vean Tengo que ir Recogiendo potenciadores Y ir golpeando A los autos enemigos Para que me vayan Dando más tiempo Y esas cadenas De destrucción Son muy buenas Golpear a un auto De enfrente Con un potenciador Y que le pegue A otro de atrás Vaya Te crea más puntos Te crea más fans Así que eso conviene mucho Pero vaya Así que cuesta Sí que me costó muchísimo Esta Estas dos de destrucción Ya la siguiente La de carrera Bueno Ya se me hizo muy facilita Ahorita lo voy a estar metiendo Ya de a tres carreras Ahorita les digo Cómo es la mecánica De mis gameplays De blur Que ya voy a hacer Porque vaya Me he tardado muchísimo Con este juego Ya tiene Creo que ya voy para tres años Subiendo este juego Y apenas voy en el tercer grupo En el cuarto grupo Entonces voy a tomar Entonces voy a tomar otra mecánica Diferente Ahora lo que voy a hacer Como ya he hecho Con otros gameplays Como lo hice con Outlast Como lo hice con Fear Y bueno Así estoy haciendo Con los que son campañas Y cooperativas Este juego Como es una campaña Lo considero yo una campaña Digamos esta de blur Este Voy a estar metiendo De a tres gameplays seguidos Así que después de este Mi siguiente gameplay Va a ser de blur Y el siguiente también Va a ser de blur Y como cada grupo Tiene seis Digamos seis Facetas Que tienes que pasar Antes de enfrentarte al jefe final Pues voy a meterle a tres carreras En cada gameplay Cada gameplay va a ser De tres carreras Ahorita por eso les traje La primera Ahí está la segunda Y ahorita voy a una carrera Y así voy a subirle Cada gameplay va a ser De tres carreras Así que van a ser Dos gameplays de tres carreras Y el último El último gameplay que voy a subir El tercero consecutivo Será enfrentarme al jefe final Que ese va a ser Digamos Obviamente tiene que ser Un video cortito Nada más me voy a enfrentar En un uno contra uno Y vean aquí En qué momento Me recupero ¡Ay! En el cero Casi, casi Nada de que se acabara mi tiempo Y todavía me faltaba Alcanzar el primer lugar Pero bueno Bueno, las 180 puntos Para las lucecitas Pero bueno Les digo Así voy a subir La mecánica de mis videos Ahora Voy a subir Este Lo que son Este Campañas cooperativas Y campañas Así en solitario Pues bueno Los voy a subir Este De tres gameplays seguidos Y bueno Como este juego Blur También lo estoy considerando Campaña Realmente es la campaña Entonces lo voy a subir Así Voy a subir Este El juego De tres gameplays seguidos Así que son tres carreras Ahorita Y para mi siguiente gameplay Son otras tres carreras Del grupo Y al último Me enfrento contra el jefe final Contra el líder del grupo Bueno Aquí como pueden ver Ya completé las cinco lucecitas Al fin Ya había nada más Completado cuatro Me costaba mucho mucho Completar todas las luces Fue muy muy difícil Estas de destrucción Vaya Este Este Tipo Como se llama Ay se me acaba de olvidar El nombre del líder De este grupo Pero bueno Este tipo Drake Se llama Drake Vaya Lo está poniendo unos retos Muy difíciles Con estas de destrucción Uy me gané un Viper Viper Venom 100 Buena buena Bueno Ay como pueden ver Nada más me faltan Algunas lucecitas De estos dos grupos De estas dos partidas Que jugué Esas ya las completé Más adelante Las completé Y ya nada más me tocaría Este Enfrentarme en la carrera No Ya les digo Ahorita corto el video Y ya después las completé Con más calma No Digamos Lo que me Me Urgía principalmente Era ganar el primer lugar No Digamos Las cinco lucecitas principales El objetivo principal Y bueno Pues ya las otras Las fui completando ahí Poco a poco No Las completé con un poquito Más de calma Pero vaya Si que me costaron Muchísimo Bueno Aquí como pueden ver Ahorita corté el video Ni se notó Pero bueno Este Ahí como pueden ver Ya tengo las dos lucecitas Ahí está Una y dos Y dificultad difícil A dos pasadas Y bueno Tengo que ir cumpliendo También las exigencias De Drake Para ir desbloqueando Su carrera contra él Ahorita me voy a mi última carrera Con este carro Que es el Chevrolet Camaro SS Que si no recuerdo mal Creo que lo usé En mi gameplay anterior Pero bueno Voy a usar el potenciador Que me gané En mi gameplay anterior En contra este Reimer Si fue contra Reimer Me gané El potenciador Que se llama Nitro de fans Así que por cada 500 fans Que logre ganar Me van a dar Un potenciador de nitro Lo cual está bastante bien Para acelerar Para ir rebasando A los enemigos Así que pues vamos a ver Cómo me va Cómo me va en esta carrera Esta sí les digo A mí son mucho más fáciles Las carreras se me hacen Mucho más fáciles Que las de objetivo Las que son de estas De destrucción Y las de punto de control Vaya Esos son mi dolor de cabeza En este juego Me cuesta mucho Mucho Pero bueno Aquí pues ya Ya con esto Con este este Carrito Y en carrera Pues yo creo que sí Me va a sacar una buena posición Y vaya La primerita La primerita Que me jugué Me quedé bien Aquí como pueden ver Va Drake A un ladito de mí En esa Hummer Grandotota Y pesadota Que después Lo voy a enfrentar En un uno contra uno Y pues les digo Así va a estar La mecánica ahora De mis videos Voy a estar subiendo Tres gameplays De blur consecutivos Cuando me toque subirlos Así voy a hacer Con varios otros juegos Que tengo también Campañas cooperativas Y campañas en solitario Voy a subir de a tres videos Por ejemplo Lo que es el Ledford 2 Lo que es el Fear Bueno el Fear Me falta subir sus DLCs Lo que es el blur Lo que es este Tengo otras campañas Por ahí No recuerdo cuál Pero bueno Iré subiendo mis campañas Así al Zombie Monster Robo También le voy a hacer Así Les digo Mis campañas cooperativas Y campañas en solitario Pues las voy a empezar A subir así De a este De a tres videos consecutivos Así que este también Se va de a tres videos consecutivos Y bueno Pues vamos a Acelerando Que ya vean Ya estoy en primer lugar Y viene uno Trancito de mí Ya casi A ver si lo logro Empujar al agua Porque esa es una exigencia Que me pide Drive Toma al agua Bueno esa fue una exigencia Que me pidió Drive Ahorita de aparecer Allá abajo Me pide dar cinco empujones Empujón a cinco coches Ahí está miren Usa un empujón Para lanzar un coche Al agua Bueno ya Completada Completada Y bueno Ya que estoy yo solito En primer lugar Me quieren aventar los rayos Para Para tumbarme De mi primer puesto Pero no chavos No como creer Vamos a completar Los portales A ver si logro Completarlo Porque A veces con lo de la dificultad Vean nada más Aparecen muy lejanitos Tengo que disminuir Mucho la velocidad Si no pierdo los portales Y vaya necesito También los fans Bueno si no logro Completar los portales O el objetivo de fans Ahí viene uno Tras de mí Si no logro Completar esto Yo creo lo completo En la siguiente Bueno ya después Que la siguiente Que juegue Ahí está Si lo completé Bueno los portales Si pero los fans Quien sabe Creo que eran 1800 o algo así De cantidad de fans Y como me quiero ganar Primero el primer puesto Digamos Pues ahorita Como que los fans No me importan mucho Me iría trazando Un poquito Para ir Combatiendo mucho Y peleando Y eso va dando Muchos muchos fans Pero no me quiero arriesgar A perder mi primer puesto Así que primero El primer puesto Vámonos Volando Ah porque no hice Decían salto Salto de nitro bueno Vaya se supone Que salté con el nitro Pero pues quien sabe No me lo contó Bueno vean Ahí me gané Otro potenciador De nitro Por mis 500 fans Obtenidos Y buena buena Ya 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 gané Aquí está la meta Ahí logro visualizar La meta Ya no es esta curva Y bueno A la primerita Esta si me las paso rápido Los que son carreras Si me las paso de volada Pero los otros De objetivo Los de Este punto de control Y destrucción Vaya me cuestan Horrores Bueno nada más me faltó La de fans Si eran 1800 fans Me quedé cerquita 1588 Nada más a 200 fans Casi Bueno pues ahí está La este Las carreras Les digo Así voy a traer Mi próximo gameplay Y el próximo gameplay Que subiré También será de De blur Así que bien Ya tengo dos Exigencias de fans Nada más me falta Dar más empujones Y conseguir el evento 6 con 6 Con 6 luces Uff Bueno Pues así está chavos Gracias por haber visto Mi gameplay Nos estaremos viendo En próximos Ya pueden ver Que tengo mis 3 carreras Completadas Y bueno Ya después estaré jugando Las que faltan Las otras de abajo Que también son de destrucción Y una carrera Bueno Mucha mucha destrucción En este grupo de Crash Burn Pero bueno Ya estaré jugando Las próximas Para el siguiente gameplay No se lo pierdan chavos Cuídense mucho Yo hasta aquí me despido No olviden ver mis otros gameplays Y si me regalan un like Pues se los agradeceré muchísimo chavos Cuídense Nos vemos Adiós Y luego lo toparon Uno Allá hay uno Allá hay uno Ah ya lo mataron Acá está la científica La científica Toma No manches Hasta donde voló Con Ron Fuera del estado